La tigre es un sueño hecho realidad, es un emprendimiento familiar. Nosotros somos tres hermanas y mamá estudió educación. Ella tenía un kinder con una socia y pues ya estaba fulmentida en el negocio de la educación, estaba educando y siempre le dedicaba el tiempo full a otros chiquitos. Y sus días estábamos en la casa y no necesariamente con ella, entonces para ella como que fue un choque en el sentido de estoy educando a otros chicos y no estoy educando a mis hijas, entonces quiero hacer un cambio en mi vida y quiero replantear un poquitito como las prioridades. Sin embargo, esta decisión no se podía tomar así nomás, porque había una necesidad que era el ingreso económico. Mi papá también trabajaba, pero bueno, no era suficiente, éramos una familia de cinco. Entonces ella dijo, bueno, ¿qué hago? ¿a qué me puedo dedicar? ¿en qué puedo emprender? Y al tener ella el ecosistema de todos los chiquitos del kinder, ella dijo, bueno, le voy a empezar a vender colitas y accesorios como para el pelo para las chicas. En ese entonces aquí era más difícil, estamos hablando de hace más de 30 años, encontrar cosas acá era tal vez más complicado. Fue ahí donde mi mamá, doña Gaby, tomó la decisión de hacer un préstamo por 200 mil colones, irse a Estados Unidos e ir a comprar ropa. Ella fue con mi abuelita y bueno, se empezó, se trajo todo en maletas. Ella fue literalmente a centros comerciales en Estados Unidos a buscar, a comprar, percha por percha y se trajo todo en una maleta y así fue como empezó Hija de Tigre. Entonces ella se trajo la ropa, la llevaba como en la cajuela del carro de ella, como en la salida de la escuela de preescolar y ahí las mamás veían. Después se le ocurrió que era más fácil que más bien las mamás fueran a la casa de nosotros. El negocio en la casa fue creciendo de la mano con el crecimiento de nosotras tres. Cada una de nosotras tres aportaba y apoyaba en la tienda, en la casa a nuestra forma, según el talento de cada una. Entonces, por ejemplo, mi hermana del medio, Daniela, ya diseñadora de modas, ella heredó la pasión de la moda. A mí me encanta el mercadeo y las ventas, entonces yo como que me especializaba en eso. Nosotros le dijimos, mami, ya no es sostenible tener la tienda en la casa. O sea, de pronto, no sé, la sala de la casa estaba llena de mujeres, todas cambiándose, y papá es como necesitar a la cocina, no, no puede bajar. Y fue como, no, ya tenemos que crecer. Llegó el momento, ¿cómo le ponemos a la tienda? Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, pues la verdad que todas nosotras tres hemos heredado algo diferente de nuestra mamá. Obviamente el tipo es el trabajo duro, la pasión, la dedicación, la fe. Hija de tigre sale pintada. Entonces yo dije, bueno, hija de tigre. Para nosotros era importante que esa experiencia que se tenía en la casa de nosotras, donde las clientes se sentían en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza, en un ambiente familiar, donde podían recibir asesorías no como clientes, sino como amigas, donde si querían una taza de té, un café, estaba ahí en la cocina, que no se perdiera como ese sentido de familia cuando abrimos la primera tienda. El servicio es súper personalizado, que es algo muy de uno a uno, y es una de las razones por las cuales todavía los clientes nos caracterizan. Cuando nosotros desarrollamos un concepto de sos una hija de tigre, porque sos una mujer visionaria, esforzada, que inspira, que se deja inspirar, que no se deja vencer, que es soñadora, pues realmente es un concepto inspirado a mi mamá 100%. ¡Gracias!